Con el target que se maneja o avisa como tal, debería de no tener este tipo de contenido, porque no apuntan nada. O sea, realmente van a decir, ay que sí, que quién no habla, que lo más peleona, que lo que hacía escándalos. Sí, señores, pero cuando hacía todo ese tipo de escándalos, no era una madre de familia, ¿ok? Y tiene un bebé pequeño, tiene dos niñas. ¿Qué delección le puedo dejar a mis hijas si estoy golpeando a un hombre que me está diciendo la verdad en la cara? El chico no le faltó el respeto, el chico no la insultó, el chico no la agredió físicamente, el chico solo la descolocó. La descolocó con sus palabras y solita ella hizo el show. Ella, si se pone de esa manera es porque le están diciendo la verdad en la cara. Porque si a mí no me afecta lo que el chico esté diciendo porque es mentira, entonces yo por qué me voy a sentir ofendida. Y me cae súper bien Ariana. Y sé que en algún momento va a salir, y si ve esto me va a odiar. Pero a mí me cae muy bien ella, pero no me parece la manera correcta. En el momento en que tú empiezas con el jueguito, a sacarte la blusa, a enseñar todas las chichis, a provocar al hombre. Y el hombre no te hizo nada. No, sí le hizo. Ya, aparte del masaje. Pero a ver. Como masa de pizza. El fin de ese masaje no era el masaje. ¿Qué era? El fin de ese masaje no era el masaje. Era calentarla. Era calentarlo. Era crear contenido. Era generar un show que lo generó lastimosamente en desventaja para él. ¿Por qué? Porque al momento en que él ya está con Carolina, viene su show con Carolina, ya no le interesa a la otra. Gracias.